¿Qué es el turismo rural? De salirse un poco de los límites del campo y empezar a ver un poco cómo se puede trabajar de manera articulada con otros emprendedores rurales o de las localidades cercanas a donde esté el emprendimiento. Entonces la charla puntualmente esta se va a centrar en qué implica el turismo rural, dentro del turismo rural qué es el agroturismo, cuáles son los recursos agropecuarios que se pueden poner en valor a los fines agroturísticos, cuál es el rol del emprendedor, un poco cuál es el perfil de la demanda y cuál es el escenario actual para este tipo de producto turístico. Vamos a intentar también hacer un poquito de hincapié en cómo se arma un producto y cómo se arma un circuito turístico. Pensando que el segmento que demandó esta capacitación es un grupo de emprendedores que justamente lo que quiere armar es un circuito, un circuito de esta zona que te digo yo, calma, las bajadas, calma, yo... Bueno, no me acuerdo cuáles son las otras localidades. Entonces la charla consiste en eso, somos cuatro profes del Centro de Transferencia de Turismo Rural de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, que estamos trabajando ya con esta red de turismo rural de Calamuchita desde el año pasado. Hemos tenido otros encuentros, varios virtuales y uno presencial a principio de año, donde la gente demostró mucho interés en el tema. Y si vos me decís a quién va dirigido, y va dirigido al público general que esté interesado en la temática, a emprendedores y emprendedores rurales, gastronómicos, productores de aromáticas, de hortalizas, vitivinicultores, productores, productores o productoras de flores, estudiantes, o sea, es bien amplio el público objetivo, o aquella otra persona que no esté relacionada con ningún tipo de producción y que le interese el tema y le interese saber de qué se trata. También es importante por ahí que participen los agentes públicos, porque muchas veces se logran hacer, la articulación es importante entre el sector público y el sector privado para que los proyectos se puedan llevar adelante. Muchas veces los privados intentan trabajar y lo ideal es hacer una bajada de que el trabajo, en turismo rural la mayoría de los casos de éxito tienen como eje central que el trabajo es colaborativo y muchas veces acompañado por los gobiernos locales, no todas las veces, pero muchas veces sí, o acompañado, aunque sea que el gobierno local, si va a una feria de turismo o a una feria de emprendedores, lleve la propuesta, conozca la propuesta, no necesariamente que les dé fondo, sino que puede colaborar de diferentes maneras articulando acciones. La charla se realiza este viernes. Este viernes, vía Meet, vía un link de Meet, se tienen que inscribir en el formulario Google, porque además de los datos personales, les pedimos algunos datos particulares como la localidad, qué tipo de emprendimiento tiene, o a qué se dedica, por qué medio se enteró de esta capacitación y demás, y una vez que nosotros tenemos la base de datos, le enviamos a toda esa gente el enlace de Meet, a través del cual van a poder acceder a la capacitación. Esto sería el enfoque de la primera charla. ¿Qué se espera para la segunda y la tercera? La primera es el turismo rural, una oportunidad ante la neoruralidad. La segunda, con fecha a confirmar, es el modelo de negocio Canvas, adaptado a emprendimientos de turismo rural. Canvas es C-A-N-B-A-S. O sea, cómo armar tu modelo de negocios en turismo rural. Y la tercera, el eje es el trabajo colaborativo como factor de éxito en proyectos de turismo rural. Perfecto. Con fechas a confirmar. Bueno.